Yo tenía un amigo que crecía conmigo y escribía poesía llena de rebeldía. Y en la noche del tiempo unos hombres violentos secuestraron su cantor y no lo volvió a ver. Los desaparecidos no están muertos ni Dios, no están en el silencio ni en el olvido. Están en el camino como un símbolo frío de lo que en nuestra tierra hemos vivido. Una madre que llora, un destino que no llora. Un país que suspira, admira sus heridas. La lección de la historia con su buena memoria. Y los labios del viento trayendo esta canción. Los desaparecidos no están muertos ni Dios. No están en el silencio ni en el olvido. Están en el camino como un símbolo vivo. No están en el silencio ni en el silencio ni en el silencio ni en el silencio. Están en el silencio, están en el silencio ni en el silencio. amanecemos nunca más nunca más no 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 I'm warming up. I'm just warming up for it. Alright, I'm ready now. Ready? Alright, I'm ready now, I'm ready now, I'm ready now. Oh, oh, yeah, I'm ready now, I'm ready now. Oh, oh, yeah, I'm ready now. Llevo valor, llevo juventud, llevo mi fe en volver amor, llevo cartas que nunca tení, llevo la luz que nos despertó. Llevo mil discos de los cristianos, vivo Dios con voz y tu amor a ti, llevo la luz dentro de este reino, llevo a ti cantando corazón. 友 ad 급o, llevo el relación, vivo la luz dentro de este reino, llevo la luz dentro de este reino. Gracias.